... Queridos hermanos y amigos, con un particular saludo de cercanía y de afecto a aquellos que se encuentran en sus casas a causa de la enfermedad y que nos están siguiendo por 987 Televisión. Voy a estructurar esta reflexión en tres puntos. En primer lugar, un comentario sobre esta solemnidad. En segundo lugar, un comentario a la liturgia de la Palabra. Y en tercer lugar, vamos a extraer las implicaciones para nuestra vida. Primer punto, comentario a lo que estamos hoy celebrando. Y el origen lo encontramos en el año 1925, cuando el entonces Papa Pío XI publicó una encíclica titulada Juan Primas. En medio de una oleada de secularismo, por medio de esa encíclica, el Papa nos recordaba que los gobiernos pasan. Sin embargo, Cristo prevalece para siempre como Rey. Con esta solemnidad, ponemos el punto y final al año litúrgico. El próximo domingo, primer domingo de Adviento, daremos inicio a un nuevo año litúrgico. Un año litúrgico en el que vamos repasando los acontecimientos de la vida de Cristo como una forma especial, privilegiada, de hacernos presentes, partícipes en cada uno de ellos. Es decir, nosotros pasamos por la vida de Cristo de tal manera que la vida de Cristo también pasa por la nuestra, transformándonos. Y tiene mucho sentido que concluyamos el año litúrgico con esta solemnidad. Jesucristo, Rey del Universo. Es la meta del año litúrgico y podríamos contemplar, alejados, como también se trata de la meta de nuestra vida. Paralelamente, de la misma forma que concluimos el año con esta celebración, estamos llamados a concluir nuestra vida participando de la gloria de Cristo, de su realeza. En segundo lugar, un comentario a la litúrgica de la Palabra. Cristo es Rey y sabemos que Él rechazó en todo momento ser equiparado a los reyes de este mundo. Es decir, que ese título, esa consideración, fuera entendida desde un punto de vista político, al estilo de los jefes de las naciones. Sin embargo, también sabemos que en su pasión reivindica su realeza. Pilato le dice, ¿tú eres Rey? Y Jesús le dice, le responde, tú lo has dicho, yo soy Rey. Pero añade, pero mi reino no es de este mundo. La realeza de Cristo es una realeza singular. Por eso, la imagen de Rey viene matizada en la primera lectura que acabamos de proclamar del profeta Ezequiel, en el que aparece la imagen del pastor. Cristo, podríamos decir que reina pastoreando. Es decir, cuidando y con delicadeza. Buscando al que se encuentra perdido. Sanando al pecador. Cristo cambia la corona de oro de los reyes de este mundo por una corona de espinas. Cristo cambia el cetro de mando y de gobierno de los reyes de este mundo por el callado del buen pastor. Cristo cambia el trono desde el cual los reyes gobierran en este mundo por el trono del leño de la cruz. Él ha querido tomar el rostro de los hambrientos y de los sedientos, de los extranjeros, de los desnudos, de los enfermos y de los prisioneros. Es decir, de los marginados. Y ello puede, incluso hoy, en pleno siglo XXI, parecernos algo completamente desconcertante. Como si nos estuviéramos apuntando a un grupo de fracasados. Pero, sin embargo, a través de su palabra, Él nos recuerda que formamos parte de la familia del Rey de Reyes. De la familia de Dios. Tercer y último punto. Saquemos unas implicaciones para nuestro día a día. Lo primero. No esperemos grandes hierofanías. No esperemos que Dios abra el cielo y se nos manifieste a cada uno de nosotros. Como ocurrió, bueno, pues, a Moisés y a otros personajes bíblicos. El Evangelio nos recuerda que Dios sale a nuestro encuentro en cada momento, en cada circunstancia, en cada persona. Tengamos, pues, los ojos bien abiertos para saber reconocerle. A veces estamos esperando una señal venida del cielo, de lo alto, y, sin embargo, tenemos al mismo Dios sentado a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Vivamos, en esta fiesta, como miembros de la familia real. Sabemos que aquellos que pertenecen a familias reales mundanas de este mundo, están sometidos a unos protocolos muy estrictos. No pueden ir vestidos, no pueden comportarse de cualquier manera. Y yo me pregunto, ¿y acaso nosotros podemos vivir de cualquier forma? ¿Cuando formamos parte de la familia del Rey de Reyes? ¿Cuando formamos parte de la familia real del cielo? Sabemos de qué se nos examinará al final de nuestra vida. Hoy se nos ha puesto de manifiesto en el Evangelio, en la parábola del Evangelio. Sabemos que seremos interpelados acerca de la caridad, del amor. Si lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, lo hicisteis conmigo. Queridos hermanos, vivamos pues nuestra condición de reyes, de miembros de la familia real. Y esa condición se vive sirviendo. Vivamos pues como creyentes, vivamos pues como cristianos. De tal manera que esta vida que nosotros hemos ejercido con dignidad, al final de ella podamos escuchar las palabras del Rey Pastor. Venid vosotros, benditos de mi Padre. Que así sea.